Los ladrones y los bandidos de las montañas se han unido para aprovecharse de los granjeros locales. Se ocultan en una aldea abandonada. Atácalos de tierra. Cuando los ladrones se hayan ido y los bandidos duerman. Sí, maestro. Jamás de derrames la sangre de los inocentes. Expulsa a la banda de ladrones y salva a la aldea. Encuentra al jefe de la banda en el santuario. Tengo la opción de usar apoyón curativo, cuchillo, arma roja y san mortal, estrella ninja o arroz de color. Pero bueno, vamos a iniciar así nomás. No necesitamos nada. Acá tenemos muchas trampas que hacen ruido y nos descubren. Bien, atrasamos el pechito. Para ver. Me cuelgo justamente delante de la cara, pero él no me ve. Otro ojito más, otro ojito más, amiguita. Y soy fales. Por otro lado, pero el gilito. No aparece. Vamos a que echamos aquí. Y me está meando. Pero no, no veo la espada que está justamente delante de su cara La magia de los videojuegos, por supuesto No te voy a dar toda una vez, dale, gracias Bueno, sabe que era cinemática sin querer Hay que indicar el piso, hice ruido, no me hice daño, pero sí hice ruido Y como no sé bien por dónde hay gente O sea, me acuerdo de un par de lugares y eso, pero sé que hay un civil por acá cerca Y no quiero ir de ahí a ciegas Necesito mi indicador de key Que eso es por cierto, nosotros sentimos el key, por eso vemos a cuánto están de distancia Y eso es nuestro mayor arte de ninja, por decirlo de alguna manera Al poder sentir el key Necesito el arrocito Qué mal está la señora No, 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 no Bien Está muy cerca pero no me ve Aunque estamos jugando en difícil Se nota que son los primeros niveles No te veo Él sí me vio No me vio a mí pero vio El cadáver Ahí está Bien, otro cuellito menos Nos juntamos Eso aquí Ahí está Este que nos mira Nos miraba ¿Dónde está el otro? ¿Está arriba? Lo malo es que si no te enganchas recto no se engancha No sé si está arriba o de todas formas me voy a subir arriba para vinar dónde está Ah, ya sí no está Cómo no verlo Sí, está mi cara Estamos aquí y hay que ir derecho Por cierto Este requimado que lleva la La espada En la espalda del guarda enfrente Muy bonito para cubrir ese, ¿no? De un golpe Asíях el copado ¡Oh! ¡Ahí está! Bueno, corté la cinemática Sin querer ¡Ey, te creo que por acá no hay nada, ¿no? Me he dado una vueltita Parece que hay algún ítem por acá Parece que no Se nota la diferencia de velocidad Cuando guardas el arma, ¿no? ¡Socorro! ¡No, por favor! ¡Baila, mujer! ¡Para, por favor! Pararé Cuando mueras ¿Qué? ¿Quién eres? Los cielos claman por un castigo Y yo lo llevaré a cabo ¡Ale! ¡Ale! ¿Te arrengonaste acá? ¡Estás alornito! ¡Ale! 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 ¡Boron! ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Espera! ¡Por favor! ¿Quién eres? Soy una sombra No tengo nombre ¡Perfecto! Decimos Muy bien Tenemos 505 puntos Y rango Gran Maestro Ha sido un nivel Muy interesante Estamos en los primeros niveles Así que son bastante sencillitos El combate contra el TGP Puede ser complicado Por ahí se te empieza a tirar Bombas de humo Ivozu como poder Que te deja medio dormido Pero bueno Lo hicimos bastante bien Arrencorándolo ahí Y lo destrozamos Y bueno Hasta acá llega el capítulo del día de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por estar ahí Les mando un gran saludo Todos nos veremos en más aventuras ¡Hasta otra! ¡Cuídense!